Perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando sos perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueve escapa son consejos de mamá Y con la bendición de tus alces no serás Tambor, tambor, tambor se llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor se llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado, no tires penas a los vecinos y de cristal es un tecado Pero que ladran lo que ha sucedido, que temor de nada, quiero la bendición de tus ascensos Tambor, 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 tambor se llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, 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 tambor que llama tambor, 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 tambor de mi padre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Abre tus ojos, límite arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, límite arriba, disfruta las cosas buenas